Muy buenas a mi youtube y bienvenidos a un nuevo video de Hyrule Warriors la era del cataclismo Estamos viendo el mapa de Hyrule y vamos a la siguiente misión Este centro de Hyrule, monte Gongol Nivel recomendado 23, nuestro Link tiene nivel 22 Así que estamos capacitados para ello Vamos a marchar, misión en solitario de Link A ver que tal, tenemos la espada maestra ya Con la aparición del elegido por la espada destructora del mal Hyrule se llenó de esperanza Pero Zelda no compartía ese júbilo Intentaba concentrarse en meditar e investigar Mas no lograba librarse de sus miedos Un día Zelda partió con los pilotos de las bestias divinas para investigar ciertas reliquias Su expedición no fue tan fructífera como esperaban Así que decidieron volver al castillo de Hyrule Y entonces... ¿Qué puedo hacer ahora? Si no logro despertar el poder de mi interior Si no logro despertar el poder de mi interior Hostia Esa melodía A la madre A la madre Dulces sueños Tú eras Conf ay, el brérg ho ha desc gute Bárbárbárbárbárbárbárbárbárbárbárbárbárbárbárbárbárs ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, vamos para abajo. ¡Hostia, tengo tiempo! ¡Qué bueno! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, wow! ¡Ah, por aquí no es, tío! ¡Guau! ¡Madre liada! ¿Por qué me voy a poner en este camino? ¿Te voy a saltar por ahí? ¡Joder! ¡Un cofre aquí! ¡Asegurado el cofre! He perdido mucho tiempo, eh. ¡Vamos a reír! ¡Goo! 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 ¡Hay otro ahí en el bocate de juegos! ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! Voy a coger el punto de control este. También metí el bocate. ¡Goo! ¡Guau, tío! ¡Que meten todos aquí! ¡Joder, tío! ¡Qué dios, tío! ¡Qué dios, tío! ¡Vamos a matar a uno! ¡No, pena! ¡No! ¡No, pia... ¡No, estás sentadita a mandar! ¡No hay esa la capital es así! ¿ unitárol, tío? No en la ça ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Claro, tío! ¡Me gusta tanto! ¡Y al móvil! Los dos al detrás ¡Gracias! 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 ¡No estás! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡No estás! No, 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 no. Bien. También hay tiempo. Bien. Bien. ir. La otra lado. No se trata poco. AID vence. de tan fácilmente me da por uno y después me da por otro ¡oh! ¡bien! Tiene más espacio para hacer cosas. ¡Suscríbete al canal! 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 Les desbloquea, bestia divina arriba, defensa del bosque, pilotar la bestia divina de Van Medo, vale, tenemos la misión principal aquí, bastión de Akala, la reconquista de Akala, este es lo que vemos luego todo destruido, puede estar muy guapo, nivel 25, eso lo dejaremos para el siguiente capítulo, espero que os haya gustado este, ya sabéis darle like, suscribiros al canal para más, hasta el próximo, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!